¡Suscríbete al canal! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 24 de diciembre, Nochebuena, al domingo 30 de diciembre del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Bueno, después de la polémica de que si alargo los videos, que si los dejo igual, que si los hago más cortos, llega a la conclusión que me voy a guiar por mi intuición y las cosas se van a dar como se den. El aprendizaje que tengo de esto y de estar publicando en redes sociales es que no le puedes dar gusto a todo mundo. Bueno, si notas en la mayoría de los videos de YouTube, pues tal vez habrá una gran mayoría de likes de que me gustó y algunas manitas para abajo que no me gustó, ¿no? Y bueno, así es. Hay arrocitos negros o piedritas dentro del arroz blanco. Y a veces me extraña, cuando estoy en las redes sociales en general, no me refiero en mis redes, de que la gente es muy criticona y siempre tiene que tener una opinión. Y dices, bueno, si no te gusta, pues ¿para qué estás suscrito? ¿No? Pues es como la televisión, tienes la opción de prender o apagarla. Es una. La otra, pues le puedes cambiar de canal, le puedes subir el volumen, bajar el volumen, lo puedes poner de acuerdo a lo que te agrave y ver a la hora que quieras hoy en día el programa que tú quieras, ¿no? Ya a través de diferentes cadenas televisivas, tienen algunos una memoria, entonces puedes grabar hasta los programas, etc. Entonces, bueno, como comentario en cuanto a eso, yo voy a dejar que las cosas se den. Hay muchas personas que me escribieron, mucho más personas, diciéndome que por favor no acortar a los videos. Entonces, bueno, los voy a hacer como salgan y de acuerdo a mi intuición. Y eso sí, con mucho amor, ¿no? Y bueno, quiero agradecer de corazón a cada uno de ustedes que participa, comparte, le da likes a las páginas, a los videos, etc. Y llevo ya bastantes años haciendo esto, creo que son seis, la verdad no me acuerdo. Pero de estar subiendo los videos, de estar practicando el mundo holístico, ya son más años. Pero bueno, quería mencionar algunos nombres que son los que han destacado a través de los años. Hay algunos que llevan desde un comienzo, que me da muchísimo gusto por su lealtad y por su confianza. Y pues también a los que acaban de unirse, también les doy las gracias. Y hay algunos que se acaban de unir hace unas semanas, pero tienen mucho entusiasmo y participan mucho. Normalmente no me gusta destacar nombres, porque de los 13.000 suscriptores, o casi, porque todavía no llegamos a los 13.000 cerrados. Si no menciono un nombre, entonces, bueno, no me mencionó, no me tiene en cuenta, no me quiere, o X, ¿no? Ahí juega el ego un rol. Pero sí quería mencionar antes de la lectura algunos nombres, porque son los que se han destacado a través del tiempo. Y cerrando este ciclo de este año, cerrando ciclos, pues, quiero agradecer a cada uno de ustedes y destacar algunos nombres. Entonces, por favor, si tú no escuchas tu nombre, no te sientas. Si te tengo en cuenta, el cariño es para todos los que ven este video, pero quiero hacer mención de algunos nombres. Como por ejemplo... Gracias. 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 Un mensaje adicional. Escogí estas cartas de la sanación con ángeles. También de Dorian Virtue. Que son... es una sola palabra, pero las siento sumamente poderosas. Y bueno, también quiero hacer mención de que voy a hacer todavía el video anual. Recuerdo que hago un video anual para cada mes del año siguiente, en este caso el año 2019. Todavía no lo hago, también voy a estar fuera algunos días, por lo cual adelanto este video. Y bueno, ya cuando tenga tiempo, pues contestaré comentarios y demás. Ok. Entonces no te desesperes y no contesto luego, luego. Me voy a tomar unos cuatro o cinco días libres. Y bueno, de una vez también, antes de empezar con la lectura, les deseo a cada uno de ustedes una muy armoniosa noche buena en compañía de sus seres amados. Y una muy feliz navidad. Recuerda esta época en especial, pues somos muy dados, ¿no? A sacar todas nuestras virtudes, el amor, la comprensión, la armonía, la paz y el convivio. Lo cual, bueno, a mi gusto deberíamos de hacer todos los días. Pero es un buen ejercicio para realmente hacerlo. Si las cosas no salen como tú querías, sino porque la gente se estresa muchísimo en Navidad. Muchos se deprimen también. Entonces, si estás solo en el hospital o si no estás pasando estas fechas como tú deseabas. Recuerda que no estás solo, no estás solo. Los ángeles siempre te acompañan, siempre están contigo. Y lo importante es estar bien con uno mismo. Eres la persona con la que más tiempo vas a estar en esta vida. Entonces, lo mejor es llevarte bien contigo. Quererte, apapacharte, conocerte, saber cuáles son tus virtudes, cuál es tu lado flaco, ¿no? Entonces, quírete, ámate. De eso se tratan estos videos, de empoderarte. Y no dejes que el ego sobrepase, ¿no? Haz las cosas desde el corazón, escucha tu corazón, guíate por tu intuición, escucha tu voz interna, ¿no? No hagas berrinches. Ya este año, como nos pidieron, de hecho, la segunda maestría, es tiempo realmente de actuar como maestros, ¿no? De dar un ejemplo, de dejar de estarnos lamentando, de estar quejándonos, de dejar de ser víctimas, ¿no? Entonces, bueno, si las cosas no se dan como tú quieres, tú sé el polo de armonía con la gente con la que estás conviviendo. Si notas que hay tensión de por medio, que ya se van a empezar a pelear estos. Bueno, tú puedes ser el polo de armonía. Y no me refiero en interactuar directamente en la situación, sino actuando de una manera armoniosa y con mucho amor. Recuerda, las energías se contagian. Entonces, interactúa de esa manera, ¿no? Y si hay algo que no te parece o no te gusta, simplemente déjalo pasar, no pasa nada. No le des importancia, no lo tomes personal. Y aunque fuera personal, no lo tomes personal, ¿ok? Este, como comenté en el video anterior, yo pasé hace dos navidades, una navidad terrible. Y esta va a ser similar en cuanto a la constelación, pero tengo toda la certeza que esta va a ser muy padre. Va a ser muy buena. El universo nos está brindando nuevamente la oportunidad a la misma constelación de interactuar. Y bueno, ya sacamos la experiencia pasada. Ya vimos dónde estaban las fallas y de qué se trataba. Y bueno, nuevamente nos brinda la oportunidad del aprendizaje y de crecer. Entonces, velo desde ese punto de vista. Y no pasa nada. Simplemente es navidad, ¿no? Bueno. Y antes de empezar la lectura también, estamos finalizando el año y va a empezar un mes nuevo con un año nuevo. Entonces, te recuerdo, si quieres hacer la ceremonia de despedida, de cerrar ciclos y la otra de la bienvenida del nuevo año, hazlo. Y como consejo, si te vas a proponer cosas para el año nuevo, proponte a lo mucho tres cosas. De preferencia nada más una. Pero esa escríbetela en algún lugar y manténla contigo y cumple ese propósito. ¿No? Y puede ser algo muy sencillo. Puede ser sonreír más. Ser más amable. ¿No? Entonces, bueno. Ok. Empecemos ahora sí. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Watched over. La corte celestial nos cuida y nos procura. Así se ve la carta. Miren qué hermoso, porque esta carta ha salido muy seguido en este año. Entonces, bueno. Concluimos con el mismo mensaje de que nos están diciendo que no estamos solos, que nos cuidan y que nos aman. Dice lo siguiente. I allow myself to feel safe and enjoy my life. Me permito sentirme segura, seguro, y disfrutar de mi vida, knowing that heaven is watching over my loved ones and me, a sabiendas que el cielo me procura tanto a mí como a mis seres amados. Ok. Entonces, bueno. Despreocúpate. Esta carta yo siempre la pongo a la analogía de los papás, ¿no? Y los papás es la corte celestial y los niños pues somos nosotros. Entonces, bueno, los papás que tienen unos hijos de, no sé, tres y cinco años, pues son los que cuidan a los niños, ¿no? Si vas a la playa, si vas a algún lugar o estás en casa, pues son los que te andan vigilando, que no te vayas a lastimar, que no te vaya a pasar algo. Y son los que te procuran, ¿no? Pero te dejan ser, estás allí en, digamos, en la playa, jugando con la arena. Luego de que, ay, me quiero meter a la alberca y bueno, te ponen ahí. Bueno, a mí me ponían estas, este, ni me acuerdo cómo se llaman, pero flotantes, pues, en los brazos, ¿no? Para que no me llegara a ahogar, etcétera. Entonces, a eso lo equiparo, ¿no? Entonces, despreocúpate, goza, ¿no? Bueno, para el día lunes y martes, el día 24 y 25, esta carta va para acá. Para Nochebuena y Navidad, la carta dice lo siguiente. Revelación. Así se ve la carta. Y dice, Arcángel Raciel, que es el arcángel de los misterios y de los secretos. Dice, ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Esta sabiduría global es a lo que me refería, ¿no? Cuando te mantienes sereno, en tu centro, en armonía, es cuando mejor podemos interactuar desde ese punto maestro, ¿no? Y no me refiero a ser maestros en cuanto a imponernos a decir, no, es que estás interactuando mal y esto es lo que debes de hacer, sino al contrario, observar la situación y desde un punto de armonía y de amor interactuar de una manera armoniosa. Entonces, bueno, la gente va a notar, ay, mira, este en vez de estarse peleando, no sé, está platicando a gusto, o está cantando un villancico, o está haciendo algo sabroso de comer. Este, la gente percibe estos cambios de armonía, de estos cambios de energía, perdón. Bueno, y la carta adicional para estas dos fechas es Compassion, Compasión. Así se ve la carta, entonces nos piden ser compasivos. Y dice, I see and feel others' point of view with forgiveness and kindness. Entonces, yo veo los otros puntos de vista con perdón y con amabilidad. Y esto me recordó a una fotografía, y esta la voy a subir también en este video, porque tiene que ver justamente con esto. Que hay una caricatura donde se representa un 6, y de este lado hay una persona viendo el 6, y de este lado hay otra persona viendo un 9. Entonces, ambos tienen la razón, este dice que es un 6, y este dice que es un 9. Los dos tienen razón. Pero esto te demuestra que cabe la posibilidad de que haya varias realidades dentro de una sola realidad. Entonces, sé compasivo y permite que los demás tengan otros puntos de vista, y aunque sean muy diferentes a los tuyos, permite que los tengan. Trata de ser compasivo. La compasión va mucho más allá de la empatía. La empatía es, ah, pues yo entiendo a esta persona, me ponga en su lugar, en sus zapatos, entiendo lo que está sintiendo, entiendo su punto de vista. Pero la compasión va mucho más allá. Tiene que ver, es un poquito una mezcolanza entre empatía y misericordia, ¿no? Donde hay un cariño, un amor de por medio. Mucho más allá del entendimiento, ¿ok? Entonces, seamos compasivos, tanto con nosotros como con los demás. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, consuelo. Bueno, para los que no recibieron el regalo que estaban esperando, aquí viene el consuelo, ¿no es cierto? Bueno, dice, arcángel Azrael, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Entonces, bueno, es a lo que iba. Si no van las cosas como tú quieres, consuélate a través de Azrael. Respeta la voluntad divina, respeta que las cosas se ven. Bien, esto es un poquito como lo que menciona en el libro, ¿no? De Canalizando a los Ángeles. Hay veces que nos enamoramos de una persona y no somos correspondidos. Entonces, bueno, mucha gente dice, ay, bueno, pero pues para eso están los ángeles. Los ángeles me van a ayudar. Pero ahí hay dos voluntades humanas y una divina. Y ahí no pueden interceder los ángeles porque tienen que respetar la otra voluntad, la de la persona que no nos quiere corresponder también. Entonces, por eso guíate mejor por la voluntad divina. Y es de no forzar a veces situaciones. Te voy a dar un ejemplo. Estaba en una tienda de autoservicio y iba a pagar algunos servicios. Y hay siempre una persona ahí que de hecho se llama Ángel. Que vende unos dijes con unos angelitos. Y le he comprado en varias ocasiones. Así, bueno, ahora vamos a tener el convivio, el fin de ciclo de los que meditan aquí conmigo. Y como detalle, pues le quería regalar a cada uno de los participantes uno de estos dijes. Pero no traía suficiente dinero. Me alcanzaba para una cosa o para la otra. Para hacer un pago o para comprarle estos dijes. Le dije, bueno, no, prefiero hacer el pago porque entonces no tengo que dar dos vueltas. Y pues Ángel va a estar aquí varias veces, siempre está. Y bueno, vuelvo más tarde con más dinero y ya le compro a los ángeles. Al menos de que no pasará el pago. Curiosamente no pasó el pago. Tuvieron una falla de internet o algo y pues no pasó el pago. Entonces ya ni insistí porque te preguntan. No quiere que lo vuelva a un centetar. Ya no insistí. Dije, no, está bien. Pero yo tuve ese diálogo interno. Ángelitos, dígame, pues, ¿qué será? Más sensato. Entonces, bueno, era más sensato comprarle estos dijes a Ángel para que tuviera un poco de dinero. Y lo hice con mucho gusto. Y el pago no urgía. Entonces, bueno, la cuestión es de que eso es a lo que voy. De que no llegas a forzar situaciones. Si no, deja que las cosas fluyan, que se den, aunque a veces no fluyan como tú quieres. Es como con la política, pues, en especial, ahora sí que el presidente Trump hace unas cosas que dices, bueno, ¿cómo es posible que haga tanta división, sobre todo, de la humanidad? Y tantas cosas negativas, que él piensa que son muy positivas. Este, pero bueno, es algo que estamos viviendo y algo vamos a sacar de provecho de esta situación. ¿Ok? Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, virtudes. Este ya lo pondría para todo el año. Ahí va. Arcángel Sandalfón. Tú, al igual que nosotros, los ángeles, cuentas con todas las virtudes. Amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas. Así se ve la carta. Entonces, bueno, los ángeles nos están recortando que somos seres de luz. ¿No? Contamos con todas las virtudes. Todos nos están echando porros, nos están empoderando. ¿Ok? Muy bien. Como mensaje adicional, la carta dice, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran, no festejan algo. Crecimiento espiritual. Así se ve la carta. Entonces, bueno, aparentemente vamos a coronarnos, terminando nuestra segunda maestría que nos están pidiendo para este año, con esta semana, con la última semana de diciembre. Entonces, bueno, interactúa desde el amor, desde tu corazón, sé compasivo, haz una mejor versión de ti cada día. Y recuerda, aunque tal vez físicamente estés sola, no lo estás, por una parte estoy yo acá, aunque sea por un video, por otra parte están los ángeles. Y cada vez que practiques el contactar a los ángeles, el meditar con ellos, etcétera, vas a notar realmente su presencia. Yo convivo con ellos todos los días y hasta parezco loquito porque hablo solo muchas veces. A veces tengo un diálogo interno nada más. Pero como con el ejemplo tan simple y tan banal que di de qué decisión tomar en este caso, si comprar los ángeles o pagar el servicio. Desde una cosa tan simple como cosas ya más complejas, ¿no? Donde tal vez hay una enfermedad de por medio, etcétera. Entonces, bueno, yo interactúo con ellos todos los días. Y vas a notar que es como andar en bicicleta. Obviamente al principio pues te caes de la bicicleta, tal vez al principio de hecho andas en triciclo. Y luego conforme pasa el tiempo te vuelves más experta, más experto en cuanto a manejar la bicicleta. Y al final hasta sin manos puedes manuebrar la bicicleta. Así es esto de los ángeles también. Entonces, incluyelos en tu vida. Hazlos parte de tu vida y no te enojes. Pásatelo a gusto. Disfruta, disfruta de tu vida. Tiene un bonito ciclo para terminar este 2018. Aunque las cosas no se ven como tú quieras. Pero todo es parte de nuestro crecimiento. Todo es parte de nuestro ser. Todo es parte de nuestro viaje. Y no te tomes las cosas tan en serio. Nos vemos el próximo año con mucho amor. Pues de una vez aprovecho para desearte un feliz 2019. Ya hablaré en el próximo video en cuanto a numerología. Lo que había mencionado la vez pasada. Que es lo que nos piden. Y bueno, sabes que hago estos videos con muchísimo amor. Te deseo lo mejor. Disfruta. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su cariño. Por sus comentarios. Les mando un abrazo de luz. Y nos vemos el próximo año. Feliz Navidad. Y muy armoniosa noche buena. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. No. Gracias. Yeah. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!